Leave me alone, déjame solo Yo espero que no sea sangre No, no, no creo que sea sangre O sea, no puede ser esa demasiado gripe en la vida ¡Adiós mis diablillos! Yo soy Jenny Y esto es Jenny Debbie Mis diablillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a una noche de terror aquí en mi canal Y es que ya son casi las 3 de la mañana Y hoy, por primera vez, vamos a estar abriendo una muñeca Que supuestamente está embrujada Una muñeca maldita Yo ya había dejado atrás todo lo que eran figuras y muñecas de terror Después que quité la decoración de Halloween No quería saber más nada de eso Por el susto tan grande que me llevé con la muñeca esa Que se movió en uno de mis videos Que además compré online en una página internacional Que por eso se tardó tanto en llegar ese envío Y adivinen qué Hoy, hoy llegó otro envío de esa misma página No se ven asustar, no crean que me la mandaron así gratis No, 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 lo pedí yo Sí, yo hice un pedido de nuevo en esa página Y sé, sé lo que están pensando Sé que dirán que soy masoquista Y la verdad es que lo soy Pero es que ustedes me habían pedido muchísimo más videos de terror Además, vi que les causó muchísima conmoción lo de la muñeca Así que dije, bueno, vamos a probar con otra muñeca de esta página A ver si fue casualidad eso que pasó Posiblemente esta página esconde cosas extrañas No sé Vamos a averiguarlo Y como de seguro ya vieron en el título del video La muñeca que pedí no es nada más y nada menos Que la famosa gatita japonesa Hello Kitty Por aquí les voy a mostrar la caja que llegó Que de paso llegó súper creepy Miren, aquí está Ay, Dios mío Déjenme decirles que esta caja no pesa casi nada Tengo dudas de si hay un muñeco aquí adentro o hay algo Porque de verdad que está muy, muy, muy liviana esta caja Pero bueno, la voy a ir dejando por aquí Y es que para nadie es un secreto Que detrás de este personaje tan famoso Se esconde una historia de terror Una historia bien oscura, bien perturbadora Así que les voy a contar un breve resumen Este personaje fue creado por la diseñadora Yuko Shimizu En 1974 Pero lo que más llamó la atención de este personaje Es que fue creado sin boca Aunque la diseñadora aclaró en una entrevista Que lo hizo así intencionalmente Para la persona que lo estuviera viendo Proyectara sus propios sentimientos en ella Es decir, la hizo totalmente inexpresiva Para que cuando la persona viera Hello Kitty Si la ves feliz es porque estás feliz Si la ves triste es porque estás triste Algo mucho más creepy aún O sea, no era más fácil hacerle una boca y ya Qué loco Pero la marca hace poco hizo un anuncio sorprendente Y es que Hello Kitty no es una gata Es una niña Cosa que me parece súper súper extraño Porque si detallamos bien a un Hello Kitty A su cara Vemos los tres bigotes que tiene de cada lado Tal cual como los de un gatito Además que si quieren saber mi opinión Me parece súper raro que después de tantos años Hagan esa extraña declaración De que Hello Kitty no es un gato Sino que es una niña Para mí no tiene nada de sentido Pero bueno, eso es lo que se dice en internet Y también se dice que esta muñeca que es Hello Kitty Tiene un pacto con el mismísimo Diablo La historia oscura detrás de Hello Kitty Afirma que la hija de la diseñadora Sufría de cáncer terminal de boca Cosa que la tenía en casi estado vegetativo Y la madre de la niña desesperada por mantenerla con vida Hizo un pacto con el Diablo Para devolverle la salud a su hija Este pacto consistía en que ella debía crear Un personaje que se hiciera súper popular Y se extendiera por todo el mundo Y que se mantuviera en ella la presencia maligna Para así poder entrar a todos los hogares El hecho es que no sabemos cuál de todas estas teorías es cierta Lo que sí sabemos es que Hello Kitty es una muñeca Que no tiene boca Que definitivamente no parece una niña Parece un gato Y que hoy nos llegó un paquete que vamos a abrir ahora mismo Así que déjenme allá abajito en los comentarios ¿Qué creen ustedes? ¿Hello Kitty es una muñeca diabólica? ¿O solamente son rumores? Déjenmelo allá abajito en los comentarios Y aquí tenemos nuestra caja súper misteriosa y terrorífica Y ya tengo el cuchillo preparado para abrirla Pero estoy pensando que es mejor trasladarnos al escritorio Porque va a ser más cómodo Y así ustedes pueden ver mejor el contenido de esta cajita Uy, llegó el momento Estoy súper nerviosa Por muchas razones Y una de ellas es que tengo miedo de que este video sea un fake En serio, esta caja está muy liviana Tengo miedo que me hayan mandado, no sé Al como para trolearme ¿Se imaginan? No creo Porque bueno, es la primera vez Cuando pedimos esa muñeca Eso no fue nada troleante O sea, de verdad Nos asustó muchísimo Vamos a hacer nuestro unboxing YouTube Espero no me censure por este cuchillote Pero bueno, este es el cuchillo con el que pico mi manzana Viene súper sellada Es súper rara Miren, ya se abre como una tapa Queda la otra tapa O sea, no está tan segura como pensaba Pensé que iba a estar como más empaquetada Pero no Ay, tengo miedo Ay, sí trajo, sí trajo una muñeca Sí la trajo O sea, un peluche, ¿qué digo? Pero me estafaron Me estafaron porque esta no es la muñeca que estaba en la página O sea, miren Ay, se ve la Hello Kitty Pero está súper creepy Ya, tengo miedo Aquí me sale una cosa Y no llena como de Como algodón o no sé ¿Qué? Entonces supongo que es como para El muñeco Pero no No trabajo más nada en esta caja Creo que no Ok Diablo por allá Diablo, yo estoy súper impactada Porque esta no fue la Hello Kitty Que yo escogí en la página ¿Qué? Y ese perro Yo no tengo perro Y mis vecinos Pero yo tampoco Bueno, ni modo Por aquí les voy a dejar Una imagen De cómo era la Hello Kitty Que aparecía en esa página Que era muchísimo Más terrorífica Que esta Esta parece una Hello Kitty Común y corriente Una Hello Kitty Regular, normal O sea, tiene hasta La misma ropita Los mismos colores Déjenme decirle Que es súper, súper Suavecita Es muy cuchi De verdad Esta Hello Kitty No tiene nada De terrorífico Tocar en la cabeza A ver si Trae algo No sé si recuerdas Que cuando inspeccioné La otra muñeca Ni siquiera tenía cuerpo Se daba una muñeca Totalmente vacía Pero esta Es diferente Aquí en el cuerpo Se le siente algo Como un poco más duro Ahí suena algo Miren Suena algo aquí adentro Pero es raro Porque esto no tiene Ni baterías Ni nada La cabeza Sí está bien Bien suavecita Se lo juro Que es tan cuch Tan tierna Que me da cosita Tener que romperla Tener que abrirla Pero bueno Nada No sé si comenzar Con la cabeza No mejor Vamos a comenzar Arriendo el cuerpo Que es lo que Donde sentimos algo No solamente lo sentimos Es que se escucha Algo raro Ay Dios mío Yo esto Esto nunca lo había hecho Nunca había destrozado Un peluche Yo creo que Nosotras las niñas No somos tanto De destruir los juguetes Y los varoncitos Y un poco más Cuando son niños Pero yo nunca he hecho Hasta mi vida Y me da como cosa No sé por dónde Abrirla Debe tener como Una costurita Por aquí Estoy apuñaleando Al Hello Kitty Yo creo que ya lo abrí Oh sí Lo abrí Lo abrí Lo abrí Lo abrí Fue súper fácil Ya se le pueden ver Las tripas Relleno De peluche Más relleno No No quiero que esto Sea un fake Oh no 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 Aquí está Lo que se escuchaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay Tiene cosas negras No sé Está como quemado Por Por Dios Santo Es una foto No tengo idea De quién es Pero puedo Creer Que será la hija De la diseñadora Si lo notan Es una niña Que no tiene boca Pero no sé Si esta foto Está editada Yo nunca había visto A esta niña antes Tiene puesto aquí Un lacito Como Hello Kitty No sé si la logran Ver bien en la pantalla Pero se ve Súper creepy Sigamos Revisando Yo creo que Aquí no hay más nada Lo que veo Es como puro Relleno del peluche Como les estaba diciendo Oh 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 No Ya va Aquí veo una cosa roja No era roja Es como una cosa verde Ah no Aquí está Aquí trae la cosa roja Que les digo Hacía yo que yo había visto Una cosa roja Ay Dios Tengo miedo Creo que esta vez Si no hay más nada Solamente relleno De Hello Kitty Miren Incluso ya como que El cuerpecito Perdí un poco La forma A revisar ¿Qué es esto? Una bolsa Bueno No sé si exactamente Es una bolsa No sé qué es esto Corazón Esto sí está De locos Miren esto Tiene un corazón Pero está súper Funny O sea súper lindo Tenemos el corazón De Hello Kitty Miren así es el corazón De Hello Kitty Súper escarchado No entendí Sigamos Ay Dios Ay no Esto sí se puso feo No sé si esto Es como una especie De De Cruz Estoy segura Es como Cruz de madera Ah Está como Como babosa Diablillos Pero Lo baboso No tiene color Se lo toco Pero tiene una Cosa babosa Ah Huele horrible Huele súper feo Esto Se lo juro Huele demasiado Amasiado Feo Miren Ay Dios Mío Miren aquí Esta tela De moja Ay Dios Miren Ese perro Otra vez No entiendo Mi vecino No tiene un perro No sé si se escucha En la cámara Pero hay un perro Ladrando afuera Diablillos Miren esto Dice Leave me alone Déjame Solo Pero no sé Qué significa Esa figura Que está ahí Esto parece escrito No sé si Por un niño Una niña No sé Pero esas letras No son como De ninguna Adult Está todo baboso Porque no es mojado Es como Una baba No sé si No sé si lo logran Ver Es que la luz Del aro Creo que no deja Pero Se usan las manos Como un poco rojas No sé si es la misma Tinta De la cosita Esta de papel De tela Que digo Yo espero Yo espero Que no sea sangre No No O sea No creo que sea sangre O sea No puede ser O sea Demasiado Creepy en la vida No sé si escucharon Pero sonó un ruido Bien raro Ok De verdad No tengo idea De qué está pasando No sé Por qué Esta de lo que Tiene estas cosas Adentro Quiero pensar Que la empresa La compañía La tienda Que hace esto Lo hace Para atraer Más clientela Yo no sé Yo escucho Unos ríos Super raros En la ventana Pero no me pienso Parar Como les decía No sé si la página Lo hace a propósito Para Llamar la atención Del público Y así Generar más ventas Ponen sus muñecos Bien Bien Terroríficos Y Los rellenan De cosas La verdad No sé Pero esto está bien Pero yo creo que Más nunca Voy a volver a comprar Una muñeca De lo que Ni la veré De la misma manera De verdad Tan linda que es Déjame Allá bajito En los comentarios Si a ti te gusta De lo que T Dios mío Ok Tengo miedo Voy a sumarme A ver qué Está pasando En mi ventana What the fuck ¿Qué hace ese carro Ahí parqueado? Ok Ya se va Qué raro ¿Para dónde va? Ok Creo que Ya se fue Es súper raro Ese carro Aquí afuera De mi casa A las 3 de la mañana Bueno Más de las 3 de la mañana Ya son casi las 4 Diablillos Déjenme saber Si les gustó Este video Y si pido Más muñecas Para terminar Con este misterio Una vez por todas No olviden No olviden Regalarme Un grandísimo Like Y recuerden Que los amo Demasiadísimo Bye Bye